¿Cómo se va a hacer el partido? Es un partido muy jodido y tenemos que hacer un buen partido para sacar esto adelante. Creo que tenemos que pasar, tenemos que pasar sí o sí y después bueno, el tema del campeonato todavía está abierto, tenemos que ganar estos dos partidos que quedan y tratar de ver lo que pasa. ¡Gracias!